muy buenas gente bienvenidos bienvenidos al canal un día más y como lo prometido deuda aquí os traigo nueva información sobre crypto win antes que nada quiero pedir disculpas los usuarios que han contestado y no sale la contestación en el canal desconozco el motivo por qué pasa esto pero aquí está voy a poner un ejemplo este usuario de aquí me contestó tuvimos una conversación y esta conversación de aquí no sale en los comentarios no sé por qué desconozco el motivo tal vez lo haya borrado y hay alguno más por ahí que también pasa lo mismo no sale en el vídeo pero si veo sus comentarios me dirijo a ellos si quieren volver a enviar el comentario estaría bien para que todo el mundo pueda verlo y si no bueno pues no pasa nada y atendiendo los tres comentarios más recurrentes respondo y doy información primero la página siempre ha pagado ha tenido problemas en el pasado y los ha resuelto si hemos visto los comentarios si así lo decía yo en el vídeo que han habido problemas y siempre son resuelto pero ahora no están actuando bien la verdad nos queda ese 1% en el que albergamos algo de esperanza eso lo deseamos todos y bueno la segunda sería que la página envía el mensaje diciendo que tienen problemas con los retiros y que lo solucionará en breve con los nuevos retiros esos de 100.000 satoshis básicamente lo que van diciendo en twitter lamentablemente parece ser un mensaje estándar envían a todo el mundo esto tenerlo claro pero siguen sin dar ningún comunicado oficial ni en la página ni en twitter así que la tercera el tema de los retiros directos hacer retiros directos que seguro que pagan sólo están limitando en faucet pay no es lo que se suele decir sólo se limita en faucet pay los retiros yo aquí decir que nadie ha demostrado que haya hecho un retiro directo y lo haya cobrado por lo menos lo que yo haya visto en ningún sitio y por lo que he visto en la página retiros directos hace muchísimos días que no se hacen esto es muy sencillo nos metemos en la página oficial nos venimos al tema de la cuenta y vemos el tema de pagos o si lo tenemos en inglés nos venimos aquí cuenta y pagos todos estos retiros recientes están pagados puesto que son directos a faucet pay y son menores de 500 satoshis si os fijáis páginas y páginas enteras de pagos directos a faucet pay inferiores a 500 satoshis podéis comprobarlo vosotros mismos os metéis aquí y lo miráis para que veáis los pagos directos se muestran de esta manera yo tengo uno aquí fijaros se muestra de esta manera por lo tanto se ve claramente este pago del 31 de mayo sigue pendiente así como el mío y muchos otros aquí tengo el mío el 2058 esté aquí igual que todos estos todos estos siguen pendientes así que la conclusión está clara mientras que hayan pagos pendientes incluso de directos nadie se va a arriesgar a solicitar un retiro directo puesto que todavía hay pendientes y no sólo que te cueste 2000 satoshis el gas para retirar de manera directa es que directamente no te dejan retirar más de 500 satoshis fijaros no soy el único que le pasa no puedo retirar ni 20 mil por medio directo aún con el cobro me parece que debe ser una cantidad menor te sale un letrerito que la cantidad tiene que ser menor a 500 así que por medio directo queda completamente descartado y lo que me parece más lamentable todavía es que todos esos retiros ni han sido abonados ni han sido devueltos a sus balances no te lo han devuelto en la propia página así que imagínate la gracia aquel que ha reclamado 330 mil satoshis y han quedado en el limbo sin devolverlos ni entregarse como ese hay muchos yo he puesto ese ejemplo pero podéis verlo vosotros mismos son venís aquí cuentas y miráis cuando vayáis a mirar el número de la página si estáis viendo el vídeo no va a corresponder porque esto constantemente hay pagos por lo tanto tenéis que buscarla pero si miráis la fecha y la hora ahí sí lo vais a ver está pendiente esto lo podéis estar mirando hasta que la propia página lo quite cuando ya no le interese que esté esta información aquí bien dicho todo esto voy con las nuevas noticias me han contestado a criptowin y lo voy a demostrar bien simplemente nos tenemos que meter a twitter y me han bloqueado creo que en este punto sobran las palabras a un entendedor pocas palabras ya me entendéis no alguien debe una fe no actúa de esta manera y claro seguro alguno pensará hostia pues lo habrás contestado mal esto porque siempre hay alguien que piensa así bueno pues ahora voy a mostrar el mensaje que tan malo he sido con el mensaje vamos a ver pero antes de nada me he puesto a investigar y os recomiendo no invertir en nada absolutamente nada según una fuente muy fiable que tengo me ha filtrado que la web dejará de estar disponible en junio desaparece en definitiva y metiéndome en traspilot he encontrado pues uno de los comentarios más relevantes aquí esta chica dice esto será verdad o no no lo sé pero como soy un cabezón no me iba a quedar contento sólo con los cientos y miles de comentarios que podemos ver cualquiera de nosotros en traspilot tampoco me iba a conformar con los cientos y miles de tweets de la gente pidiendo sus retiros y que están en el limbo que también lo podemos ver así que seguir buscando un poquito más y tras una investigación exhaustiva google he llegado a recopilar ciertos datos pues que el dominio vamos a ponerlo en español que está registrado en voice que caduca el 27 esto no es ni bueno ni malo simplemente es que caduca el 27 aquí tenemos los servidores si queremos mirar algo de contactos está eliminado por privacidad la ip dirección ip ubicación poquita cosita más que lleva seis cambios en seis servidores durante seis años la url del registro el dominio del registro pero si os fijáis ni la calle del registrante ni la ciudad del registrante esto sí california está en california eeuu pero el resto de datos se han encargado de ocultarlos muy bien tal vez porque no quieren que les molesten y estos son los datos que he podido recopilar así que volviendo nuevamente a twitter ya mis notificaciones bueno pues si nos vamos a notificaciones contestación estándar enviarnos un mensaje directo a todas las consultas para resolver cualquier problema bla 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 desde soporte oficial yo les escribí esto muchas gracias vamos a ver que le puse traductor en español gracias por contestar envié un soporte sigo esperando que me respondan sigo esperando de nuevas noticias sería genial que metas en un comunicado para calmar usuarios que están pasando por la situación gracias de nuevo por tu ayuda un saludo bueno pues yo creo que no he sido vamos no he dicho nada pero fijaros no puedes ver este vídeo pido que el titular de la cuenta está limita quién puede ver sus tweets el autor original del tweet ocultó la respuesta fijaros es que vemos yo me he quedado flipado contestación estándar para todos veis si nos vamos a el soporte y nos vamos a su propia respuesta fijaros que ya este comentario es el típico de siempre no si nos vamos al tema de respuestas aquí veis la cantidad de gente pidiendo explicaciones por el tema de pero lo traduzco vale este es el mismo mensaje por el tema de retiros y ya os digo que hay cientos y miles podemos estar mirando durante rato y hay un montón incluso gente con imágenes pero vamos a ver aquí está la mía esta es y encontrar esto es lo que le escribí yo en twitter vamos a ver que puse traducir al español estimado cripto win que está pasando por retiro espero martes nueve días 2058 porque esos retiros 500 cada 48 cuando se normaliza todo saludos no sé tampoco le he dicho nada del otro mundo estoy reclamando algo que es mío y preguntando como todo el mundo pero todos 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 incluso ves imágenes todos la contestación es la misma siempre y todos han sido bloqueados pero fijaros en una cosa quien contesta es esta de aquí no es digamos el oficial que te llevo a la página es como una cuenta secundaria te contestan ellos y te bloquean a la vez he intentado ponerme en contacto con ellos y cuando busco criptowin.io me salen estos dos que son precisamente quien me contestó y este aquí si ponemos este fijaros la cuenta está suspendida o twitter se está dando cuenta de algo o esta gente ha bloqueado su cuenta o algo raro está pasando no me digáis que no es raro ahora esta cuenta está suspendida ahora sólo queda la cuenta de twitter en la que estoy bloqueado está aquí así que la conclusión es clara yo creo que debemos de seguir trabajando la simplemente hacer el tema de ptc es que si os fijáis también ha bajado un raro es y los mensajes que salieron fijaros fijaros aquí pongo uno que casualidad como diría mi buen amigo chinos estafadores es una casualidad o el universo nos está avisando de lo que hay no se sabe pero volviendo a esto simplemente hacer las ptc normales y ya está fijaros que ha bajado muchísimo así que trabajar así porque siguen pagando porque actualmente siguen pagando esos 500 satoshi de mínima y podemos ir cobrando por ahí pero nada de invertir inversión cero de ahí que el 1% todavía tengas esperanza porque siguen pagando esos 500 satoshi si no esto ya se habría convertido vamos ese es el 1% el resto vamos aquí está el último pago está confirmado lo muestro de la faucet pay aquí está el último pago así que pagar continúa pagando sobre todo tener presente que quedan pendientes todos los saldos anteriores como he demostrado lo podéis ver vosotros mismos entonces la página y verlo y de esta página pues poco más puedo hablar si me pagan lo comunicaré si hay un comunicado oficial y es relevante también lo haré saber porque aquí no hay absolutamente nada si hay nuevas noticias interesantes lo haré saber y hasta que sigan pagando pues vamos a aprovecharlas mucho más no puedo decir de esta página no de ésta de ésta si vienen cosas nuevas como veis he conseguido bastantes ferroyas en 12 ferroyas y bueno algunas criptas más en apenas unos minutos no sé si media hora o una cosa así más o menos no lo sé es que tampoco lo contado en un ratito he conseguido 12 ferroyas y se vienen nuevos vídeos aquí nuevas inversiones de criptos voy a mostrar en breve también satoshi giro alfa que estoy a punto de poder convertir la cantidad y ver si es rentable no rentable así que atentos al canal que se vienen nuevos vídeos y por mi parte ya está todo dicho si te gusta el contenido que traigo al canal dale a like que me motiva a seguir haciendo vídeos también me ayuda muchísimo a saber si os gusta el contenido y lo dicho nos vemos a la próxima chao chao